Bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos al jueves 13 de junio del 2019 y en nuestra edición anterior hablamos de los riesgos del consumo excesivo de sal y en el set nos acompañó el doctor Carlos Enríquez y la nutricionista Carla Castillo de Polanco, quienes se dieron a la tarea de responder durante todo el programa las dudas que nos enviaron nuestros televidentes a través de Facebook y Whatsapp. Escuchemos un poco de lo que dijeron. Bueno tenemos una pregunta a través de Whatsapp en estos momentos nos dice yo no consumo nada de sal en ninguna comida me puede afectar en mi salud no consumir nada de sal. No le agrega sal a los alimentos a la hora de prepararlos tal vez o a la hora de estar ya en la mesa pero si usted fue a algún restaurante a comer no quiere decir que no ha consumido sal solamente porque no le puso del salerito que tenemos ahí en la mesa sino también previo a la preparación ya le agregamos sal y hablando nuevamente de que los alimentos de por si ya tienen sal estamos hablando alimentos como por ejemplo jamones tienen un alto contenido de sodio y alimentos procesados la mayoría de alimentos procesados tienen grandes cantidades de sodio y no solamente los alimentos que vienen en lata Carlita. Así es también porque es parte de su de su manera de conservarse entonces no si bien es cierto hay algunos alimentos por ejemplo que vienen al vacío y uno dice entonces se conservan porque están al vacío pero no se conservan mediante también sal muera. Nos dice que si ya padezco de hipertensión arterial debo evitar el consumo de sal del salero. Si lamentablemente Anderson es justo lo que estamos hablando el salero no debe de acompañarte ya se explicó que inclusive los vegetales o algunos otros alimentos en su preparación pues ya contiene y no digamos en la manipulación del alimento así también se le agrega. Si es necesario los requerimientos de sodio dentro de lo normal y hablamos acá poniéndonos de acuerdo con la licenciada y es lo cuánto es lo que debe de tener. Habíamos hablado los 5 gramos de sodio. Vamos a hacer la diferencia porque aquí hay una hay una controversia. Una cosa es sodio y otra cosa es sal. Esto fue un poco de nuestro programa anterior. Si te lo perdiste o quieres volver a verlo puedes hacerlo este domingo 16 de junio a las 9 de la mañana. No olvides que ahora también puedes interactuar con nosotros a través del twitter. Síguenos como arroba salud tv gmb. Hoy hablaremos de la hipersexualidad infantil. Los dejamos con la cápsula del día y al volver del corte la doctora Elisa Rubio de Vides les presentará a quienes nos acompañan. La hipersexualidad infantil es un fenómeno que se caracteriza por una sexualización cada vez más temprana en los niños, especialmente en las niñas. Entre sus causas es la falta de atención de los padres de familia ante el contenido que los niños puedan estar consumiendo. Esto provoca que algunos se enfrenten a situaciones imprevistas y sorprendentes que obstaculizan sus valores. El peligro es que al centrarse en su atractivo físico los niños aprendan a compararse, devaluarse y adaptarse a los demás a una edad en la que están construyendo su identidad. En este sentido no es extraño ver a los pequeños desarrollar una obsesión con su peso ideal a una edad muy temprana. Por supuesto, esto no trae más que problemas a nivel físico y psicológico. Asimismo, la hipersexualidad infantil indica la presión que empuja a los pequeños a entrar a una sexualidad abusiva. Esto no sólo no es acorde a su edad, sino que obstaculiza su proceso de desarrollo y su propia tasa de apropiación de la sexualidad. Este conjunto de factores afecta de manera negativa a su salud psicológica. Si estás pasando este fenómeno con los niños de tu casa, quédate en sintonía de Salud TV y nuestros invitados nos aclararán los detalles del tema. Estás viendo Salud TV Muy bien y continuamos con nuestro programa. Ya vimos en el bloque anterior que este día estaremos hablando de la hipersexualidad infantil y precisamente vamos a presentarle quienes me acompañan y luego vamos a leer ciertos comentarios y unos resultados de una encuesta que tenemos en Twitter desde el día de ayer. Bueno, nos visita, teníamos días de no tenerla por acá. Teníamos a la doctora Susy Gámez, pediatra, que nos acompaña este día. ¿Qué tal, Susy? ¿Cómo estamos? Bien, gracias y gracias a ustedes por la invitación de este día. El placer es nuestro tener por acá. También nos enorgullece y nos encanta tener por acá nuestro amigo nutricionista, licenciado Rodrigo Valdivieso. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muy bien, doctora. Gracias por la invitación y a platicar con ustedes, ¿verdad? Este bonito tema y dejarlo, tratar de dejarlo bien claro. Excelente. Y por supuesto también a nuestra querida licenciada en psicología, Gabriela Herrera. ¿Qué tal, Gabi? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Muy bien. Gracias por la invitación. Feliz provecho para las personas que ya están almorzando y pues esperando que el tema que toquemos ahora sea de mucha utilidad para todos nuestros televidentes. Excelente. Y bueno, fíjense que el tema está muy interesante. Creo yo que es válido para todas las personas que nos ven, para los abuelitos, para los padres, para nosotros, para todos realmente, para aquellos futuros padres incluso. Definitivamente es un tema muy interesante y que hay que aprender mucho de él. Ahora bien, tenemos una encuesta, les mencionaba en Twitter, que se está realizando desde el día de ayer y ahí tenemos. La encuesta que pusimos fue, ¿permites a tus hijas pequeñas usar maquillaje en ocasiones especiales? Bueno, veamos cómo tenemos. Fíjense bien, ya tenemos bastantes respuestas. El 18% dice sí, se lo permito y el 82% dice no, no es adecuado. Necesito por favor que sigan participando, sigan votando para que podamos tener más opiniones suyas y también pues tenemos muchos comentarios que nos gustaría leer, que creo que son válidos escucharlos. Pero ahí tenemos a Remberto, quien dice que lo absurdo es que casi el 20% permite el uso de maquillaje en niñas y no me extraña que más de alguno lo permitiría hasta en niños. Muy bien, veamos el siguiente comentario. Wendy de Piñatas y Decoraciones nos dice no, no está bien. Somos sus padres y debemos proteger y velar por la inocencia de sus mentes y corazoncitos porque disfruten sanamente cada una de sus fases de crecimiento. Son niñas que se vistan y luzcan como tal. Ya crecerán y entonces lo harán a su gusto. Gracias Wendy. Erika Díaz nos dijo yo promovería que en los salones de belleza fuera prohibido maquillar o hacerles alisados, planchados o pistoleados a niñas menores de 15 años. Miren, muy interesante. Gracias Erika. Desafiando al tiempo nos dice dejen en paz a los niños. De eso ahora llaman madurar entre comillas. Déjenlos así como están que al menos un tiempo disfruten de aquella edad. Gracias. Desafiando el tiempo y Renberto nos vuelve a poner aquí otro comentario que dice, pintacaritas o uso de brillantinas es un juego, esto es infantil. Maquillar como mujer adulta a una niña debería estar regulado hasta por la ley Lepina, así como también exponer a los niños a música sexualizada. Muchísimas gracias Renberto, nos encanta escuchar sus comentarios. Sigan participando en la encuesta, por favor, ahí la tenemos en salud.tv arroba gmb en Twitter. Así que por favor, para que sigamos entendiendo todos sus comentarios y comprendiendo y aquí podamos seguir aportando con nuestros invitados. Bueno, pero ¿a qué nos referimos? Por si usted recién nos sintoniza, no sabe de qué estamos hablando este día. Hipersexualidad infantil. ¿A qué le llamamos una hipersexualidad, Gabi? Ok, vamos a definirlo como un tipo de conducta que está arrebatando la infancia de los niños. Prácticamente esto se da más que todo en las niñas, más o menos en una edad de 5 a 10 años, se está dando lo que es la hipersexualidad infantil. Vamos a mencionar un poquito ciertas las cosas que ya se mencionaron al inicio y una de ellas es el uso del maquillaje y niñas, ¿verdad? Eso sí no es considerado en buena forma dejar que una niña a veces los papás dicen, pero es que solo para que juegue, que está jugando a las casitas, por ejemplo, a que es mamá. Entonces, que la niña vaya como experimentando, que es lo que le va a tocar. A veces dicen, más adelante, ya cuando la niña esté adulta, que vaya experimentando. O sea, caemos en un gran error, dejar que las niñas empiecen a experimentar todo eso a una temprana edad. ¿Por qué? Porque no estamos dejando que la niña esté pasando por cada una de sus etapas, del desarrollo en el que tiene que pasar como niña, en el que tiene que jugar, tiene que aprender, sí, los roles, pero de una forma más sana, ¿verdad? No ayudando a que la niña vaya creciendo y que la edad de ella no esté acorde al crecimiento que con este tipo de juegos, que no son nada favorables, la niña tenga que aprender. Muy bien. Susi, ¿de qué forma? Exponemos a nuestros niños a una hipersexualidad. ¿A qué nos referimos? Ya nos dijo Gaby cuál es el concepto. Realmente es algo, una situación que arrebata la infancia. Ya mencionamos el maquillaje. ¿Qué otras formas podemos ver de arrebatarle la infancia a través de una hipersexualidad o exponiéndolos a algo así? Lo que pasa es que también el niño tiene ciertas etapas de conducta, que estas etapas son normales en irse presentando. Entonces, tal vez aquí hay que aclarar también un punto. Está una etapa que se llama el juego simbólico. El juego simbólico no hay que confundirlo con estas conductas como muy precoces o adelantadas. Por ejemplo, el juego simbólico se comienza más o menos a dar entre los tres a cinco años. Aquí el niño comienza a imitar muchas conductas de los adultos y casi siempre conductas que son de los padres o de las personas que lo cuidan. Dentro de estas conductas, pues el niño comienza a imitar, a darle de comer a su bebé, que es una mamá, que lo cuida, que va en su cochecito, que lo duerme, que empieza a imitar a la mamá, se pone sus tacones, trata de quererse imitar a la mamá en sí. Entonces, estas son partes de conductas normales, que no hay que confundirlas con una hipersexualidad. Con una hipersexualidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso sí, porque hay papás que pueden decir, ay, pero mi hija está bien chiquita y se está poniendo los tacones de la mamá y que quiere ponerse brillito. Pero son los tacones de la mamá, que le quedan enormes y con los cuales anda jugando, no son los tacones de ella. O existen tacones que suponete los juegan que son princesas, ¿verdad? Entonces, que los usan momentáneamente en la casa para un juego. Diferente es que ella salga a la calle, que a sus reuniones, a sus piñatas o a las reuniones de adultos, pues lleven a la niña vestida de una forma, pues, tal vez no acorde a la edad, a la edad que tiene. Bueno, creo que mucho tiene que ver también el advenimiento de las redes sociales, la tecnología, con todo esto que estamos exponiendo más a los niños a una situación de hipersexualidad. También tenemos aquellos, y pregunto, bueno, aquí Gaby me dejará, aquellas niñas que una de las veces muy pequeñas que comienzan a imitar, que se van a tomar una fotografía, una selfie, empiezan a tomarse las fotos y a tirar besitos en la foto y en los videos. Todo esto sería una exposición, una situación de hipersexualidad, Gaby. Sí, lo es. Y eso sí, ya se va enfocando, así como ya tú lo dijiste, en la parte de los medios de comunicación, todo lo de redes sociales también. Ya sí, una niña vio que en Facebook su amiguita puso una foto tirando un besito, con una posición un poquito no tan favorable. Ajá, una poseía diferente, tipo modelo y coqueta, exacto. Sí, sí, ya no es nada favorable. El problema de todo esto, y yo voy a enfocarme en esta parte ahorita, es de qué forma están los papás involucrados en la vida de sus hijos. O sea, cómo están ellos prestando atención a las cosas que los niños están realizando, ya sea como juego, como la parte social de los niños, quiénes son los compañeritos o los amiguitos de los niños, qué es lo que están jugando y qué es lo que están aprendiendo de todo eso. Entonces, eso tiene que ver bastante con el acompañamiento de los papás, de qué forma se van a involucrar y van a saber orientar al niño o a la niña para este tipo de juegos y para evitar una hipersexualidad a una edad temprana. Otra situación bastante interesante y muy delicada, porque establecer el límite entre cuál es lo saludable y de pronto qué es hipersexualidad, es el tema peso, el tema estado físico, de un niño. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cuanto a que te tenés que cuidar, no vamos a comer tanto porque tenés que crecer saludablemente y no, te tenés que cuidar porque si te ves gordito te vas a ver feo. O sea, porque la niña no, es que tenés que estar delgadita para que te veas linda. Sí, en este caso, doctora, lo más preocupante es evitar que el niño desarrolle un trastorno de conducta alimentaria. Porque hoy en día esto es parte y es una enfermedad y es real. Entonces, empezar con este bullying de mensajes, también con el aprendizaje que tiene el menor en casa, sobre todo las niñas, sería exponerlos a los menores al desarrollo de un trastorno de conducta alimentaria que si bien podría ser una bulimia, podría ser una anorexia, que el niño empiece a asociar que comer está mal. Entonces, recibir siempre un mensaje negativo en cuanto estás gordito, no vas a crecer o mira, te vas a parecer a tu papá si estás de esta forma, un mensaje negativo constantemente. Yo sé, Rodrigo, que precisamente lo que tú estás hablando creo que respondería a una pregunta que tenemos en nuestro Twitter. Podemos verla, por favor. Acá tenemos, dice de Navarro, pregunta, ¿y en qué afecta? Bueno, pues gracias y le aprovecho para hacerles la solicitud a todos ustedes que están en sintonía con el programa, que pueden hacer preguntas a través de nuestro Facebook o a través del WhatsApp o también ahí a través del Twitter. Ya tienen ahí todos los datos. El tema es hipersexualidad infantil. Volvemos al punto, ¿en qué afecta y por qué afecta? Aquí sí todos somos adultos, ¿verdad? Y puede ser que esto ya no nos afecta, pero ¿por qué el problema los niños? Lo que pasa es que también aquí hay que poner en, no sé si decirlo tal vez la palabra, tal vez no es el riego, sino que la niña o el niño puede estarse comportando de cierta forma como adelantado, pero el niño no está emocionalmente preparado para enfrentar ciertas respuestas de parte de la sociedad. Entonces quizás ahí es el problema que tal vez ciertas conductas, los niños no las hacen con esas intenciones, con un morbo, con un, ¿qué le llamaría yo? Con un erotismo o con una forma de querer llamar la atención de otra persona, pero van a venir personas, adolescentes, adultos, que sí ya las van a ir viendo por esa parte. Tal vez el niño no está ni psicológicamente ni emocionalmente preparado para eso. Bueno, de hecho yo creo que es una situación que muchas niñas que a lo mejor, bueno, yo veo a Gabriela, veo a Susi y yo me imagino cuando fueron niñas que estaban ya entrando a la pubertad, son niñas grandes, son niñas que en algún momento tuvieron cuerpecitos de adolescentes con mentes de niñas muy pequeñas. ¿Cuántas veces no fueron objeto de aquel acoso por parte de diferentes hombres en la calle o en diferentes lugares por el cuerpecito y ella sin morbo, sin morbo alguno? Pregunto yo. Entonces, claro, esto aporta lo que tú estás diciendo, Susi, no están psicológicamente preparados para la respuesta, pero Gabi, tú ibas a aportar algo más. Yo voy a aportar algo que lo que estaba diciendo la doctora, el desarrollo tiene que ver bastante con la forma de madurez del niño. Recordemos que la madurez, tanto personal como emocional, la vamos a ir formando a partir de las primeras etapas. Si la niña no está pasando por las etapas que tiene que pasar en su desarrollo, no vayamos a estar esperando. Papás, ¿verdad? Para esto a ellos, a los papás, que la niña tenga unos buenos resultados en cuanto a personalidad, en cuanto a autoestima, valores, aceptación personal y aceptación a la sociedad, si nosotros no estamos aportando para la buena orientación y educación e incrementación de valores en las niñas. Por eso es que de esta forma es que va a afectar realmente. Es un tema bastante delicado donde quizás los papás ni se deberían de estar como preguntando de qué forma afecta esto, porque es algo que a la larga va a afectar en la educación de la niña, del niño y también en la educación que los papás están dando, porque va a ser un poquito más complicado al llegar a la adolescencia poder tratar este tipo de problemas. Así es. Es bien difícil comprenderlo cuando usted es papá de niños pequeños o usted aún no es papá. Pero realmente se va a ver más adelante, como bien lo dice, en la adolescencia y juventud este tipo de problemas que puede desarrollar. Tenemos otro comentario y opinión en Twitter. Recuerde que usted puede ahí aportarnos muchísima información. Nos dice Jean Palma, la hipersexualidad empieza por los padres. Desde el momento que se le dice a un niño o niña de cuatro años que si tiene novia de forma inconsciente o vestirlas a las niñas como adultos y decirles que se ven sexys o ponerlas a bailar música inapropiada solo porque se ven divertidos al hacerlo. Muchísimas gracias Jean Palma. Definitivamente la música hoy día, en especial ciertas líneas, ciertos ritmos, el reggaetón tiene letras hipersexualizadas, no solo para niños, sino también para adultos. Y desgraciadamente las niñas y niñas andan cantando las letras y las andan repitiendo y ni siquiera saben ni entienden qué es lo que están diciendo, Rodrigo. Yo creo, doctora, que ahí sobre todo, y vamos a meter a la parte de nutrición, también es exponer a las niñas y estar viendo este tipo de videos es crear una idea de un cuerpo perfecto. Entonces ellas a temprana edad, sobre todo en el caso de las mujeres, empiezan a buscar, o sea, asemejarse más que todo a este tipo de cuerpo. Y también en el caso de los varones, ¿verdad? Pero también en las niñas es un poco más repetitivo. Ahora, esto como ya hablamos, privarse, empezar a privarse de los nutrientes en tan temprana edad va a traer un... porque ahí preguntaban en qué afecta. ¿En qué afecta? Podría ser también que la niña no desarrolle... No crezca. Correcto, no crezca. Entonces simplemente porque se está viendo privada de los nutrientes esenciales en el crecimiento para poder desarrollar y para poder tener un crecimiento y madurar órganos y todo esto. No, definitivamente es un tema muy importante, pero vamos a escuchar qué dijo la gente en la calle cuando se le preguntó qué problemas tiene el tratar a los niños como adultos. Esto fue nuestro sondeo, veamos. Porque para empezar ellos tienen que crecer pensando de una forma infantil, ¿verdad? Y si usted viene y los está vistiendo como una persona adulta, entonces usted ya les está quitando su derecho a ser niños. Tienen una idea distorsionada de lo que es de la niñez, porque le están adelantando su proceso. Porque yo digo que los niños deberían disfrutar así su infancia como niños, ¿verdad? Jugar, salir, no sé, tal vez llevarlos hacia parques. O que disfruten de su infancia, ¿verdad? No tratarlas como niños, porque yo digo que para acá hay suficiente tiempo. No sé, en el desarrollo psicológico de los niños podría ser en algún dado caso. Porque las incentivamos más a la pornografía, ¿verdad? Le damos como una estimulación muy a temprana edad, entonces por eso. Porque debemos de conservar la niñez pura, sin afectaciones que los querramos ser maduros antes de tiempo. Eso para mí creo que se... y porque hay que respetar la niñez, que ellos vivan su tiempo, su momento, todo va a llegar a su tiempo. Crecen demasiado rápido y entonces los vamos como motivando a cosas más que van a hacer en su tiempo, pues no van a ser en el tiempo de nosotros. O sea que hay veces que queremos que niños de 5 años actúen como de 10 y los niños son niños. Hay que respetar su tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que responden al sondeo y a escuchar las diferentes opiniones que nos encanta siempre tener. Ahora bien, tenemos una pregunta en WhatsApp que me parece muy interesante y que debemos responderla. Dice, buenas tardes. Tengo un hijo de 3 años con 8 meses y me preocupa porque él se masturba a veces. ¿Será esto normal? Le saludo a Raquel. Raquelita, creo que 3 años, 8 meses, a eso no se le llama masturbarse, se está conociendo, pero escuchemos a Susi y a Gaby que nos pueden decir. Yo creo que a esta edad, bueno, el niño desde... Desde el vientre se toca los genitales. Desde 9 meses, 10 meses, a veces los niños se andan tocando su penecito y las mamás les andan quitando la mano, no se toque ahí, niño, no se toque... Realmente el niño está conociendo su cuerpo. El morbo se lo ponemos los años. Y probablemente el niño ya de 3 años, tal vez por curiosidad, se tocó su pene y él sintió alguna sensación placentera y probablemente el niño por eso lo sigue haciendo, pero no lo hace por el hecho ya en sí de lo que significa la palabra masturbación, sino que simplemente él lo hace por curiosidad, porque sintió algo rico, se puede decir, pero sin ninguna mala intención, pues. Según Freud, las etapas son así, ¿no? Hay una etapa que es la etapa fálica, que es cuando los niños se conocen y se tocan los genitales, ¿no? Sí, la verdad que no confundamos esa parte, porque es una parte... Bueno, es una etapa que todos los niños van a pasar, todos hemos pasado por esa etapa realmente, en la que empezamos a conocer nuestro cuerpo, a experimentar qué tipo de sensaciones tenemos según nuestras partes, ¿verdad? Entonces creo que, si bien como lo dijo la doctora aquí, el morbo lo ponen los papás, al final las personas adultas somos los que ponemos el morbo en el niño, que no te toques ahí, que hasta le dicen niño, sucio, deja de tocarte eso, ¿verdad? Exacto. Y la verdad que tampoco es algo sucio porque es parte del cuerpo, es parte de los órganos del cuerpo, exactamente. Entonces creo que tenemos que educar también a los papitos a que puedan tener una madurez un poquito, una madurez emocional un poquito más amplia para que podamos ayudar al niño, ¿verdad? Y no quitarle esta etapa también en la que él está experimentando su cuerpo, conociendo, conociendo sus sensaciones, por decir que es algo de masturbación o que el niño no está teniendo una buena conducta, pero vamos a aclarar una parte también, ¿verdad? Hay que tener también al niño observado porque se está presentando un tipo de conductas a mí, que es demasiado consecutivas, que ella lo hace de otra forma, cómo él se está tocando, conociendo, entonces esa parte sí también hay que tenerle mucho cuidado y tenerlo en observación, pero tampoco hacerle ver al niño que es algo malo. O si lo hace en público, por ejemplo, ¿verdad? Ya sería otro tipo de situación, pero tal vez aquí a la mamá, tal vez darle el consejo de no llamarle mucho la atención porque si no ya va a crear en el niño por qué mi mamá me está diciendo esto, quizás es malo lo que yo estoy haciendo, sino que al contrario, mire hijo, es su cuerpo, sí, ¿verdad? Hágalo en privado, ¿verdad? Y como dice la licenciada, pues estar atento a diferentes formas de comportamiento. Sí, es bien importante reconocer que hay etapas en el desarrollo de los niños en el que se conoce en su cuerpo, así que Raquel, yo creo que tiene que, como dice Susy, estar pendiente de en qué momento lo hace, de que con tanta frecuencia o la forma en que lo hace para también no caer en aquel descuido de que puede ser que alguien lo está tocando, que no puede ser, ¿verdad? Que a lo mejor puede estar sucediendo y no nos hemos dado cuenta, tenemos que siempre sospecharlo, pero no ponerle morbo a la situación y mucho menos hacerle sentir al niño que esto está mal. Bueno, recuerde que usted puede entrar a arroba saludTVGMV a nuestro Twitter y votar en la encuesta. La pregunta es, ¿permites a tus hijas pequeñas usar maquillaje en ocasiones especiales? Cuéntenos, vote por favor. Ahora bien, hablando de maquillaje, ¿existirá algún problema al someter a nuestras niñas al uso de maquillaje tan pequeñas? Escuchemos a la doctora Raquel Lara de Granados, dermatóloga infantil, a ver qué nos dice. Ya volvemos. Hola amigos de SaludTV, soy la doctora Raquel Lara de Granados, dermatóloga pediatra, y el día de hoy vamos a hablar de por qué no es recomendable que las niñas se maquillen demasiado. Bueno, sabemos que la piel es como una cubierta de protección para nuestro cuerpo. En el caso de la piel de la cara todavía es una piel, es una piel mucho más sensible de lo normal y en el caso de las niñas todavía es mucho, mucho más sensible. Tenemos poros que nos permite la transpiración de desechos tóxicos al exterior, pero también que nos pueden llegar a nuestro interior. Entonces, el exceso de maquillaje en nuestros niños o en las niñas que están expuestas a eventos o a shows muy frecuentes puede causar desde dermatitis alérgicas, dermatitis por contacto, por los químicos o lo que contienen este tipo de materiales, hasta infecciones, algún tipo de infección por parásitos o algunas bacterias. Entonces, lo recomendable es evitar este tipo de productos y si es necesario que por algún evento la niña se tiene que maquillar, inmediatamente desmaquillarse para evitar ese tipo de consecuencias. Los productos que buscamos en las niñas de preferencia tienen que ser hipoalergénicos y como les he mencionado, evitar que se mantenga mucho tiempo la piel expuesta a este tipo de productos. Mi recomendación es que si las niñas se van a exponer a ese tipo de maquillajes por eventos o por alguna situación que se requiera, tratar de utilizar maquillajes muy suaves, de buena calidad y lavarse o limpiarse o retirarse este maquillaje lo más pronto posible. Lo ideal sería un maquillaje hipoalergénico que no se exponga mucho tiempo a este maquillaje y pues tratar de mantener siempre la piel muy limpia, lavarse la carita dos veces al día con jabones muy suaves y si es en el caso de los ojos utilizar aceititos para evitar que se esté friccionando los ojos. Bueno amigos de Salud TV, soy la doctora Raquel Ara de Granados, dermatóloga pediatra. Fue un gusto estar con ustedes. Estás viendo Salud TV Continuamos con nuestro programa y como todos los jueves recuerden nuestra sección de primeros auxilios, pero desgraciadamente en esta ocasión el doctor Rodolfo Castro no nos pudo acompañar, pues se encuentra en Nicaragua impartiendo clases sobre salud ocupacional, pero nos envió un mensaje, veamos. Hola amigos de Salud TV, tengan todos buenas tardes, es un placer inmenso estar compartido con ustedes, doctora buenas tardes, este día no voy a poder estar compartido con ustedes nuestra ya clásica sección de primeros auxilios, sin embargo a través de las redes sociales vamos a estar subiendo lo que es la práctica de este día, vamos a estar hablando sobre una inmovilización y sin embargo lo que más me interesa es que si estamos en el sector realmente no sé cómo está, si está lloviendo, si los sismos han continuado, pero recuerden siempre activar los sistemas de emergencia, ¿verdad? Tratemos de mantener lo que son las rutas de evacuaciones libres ante cualquier circunstancia, conservar siempre los estrenos de vida, los botiquines, lo que son los bolsones de supervivencia y recuerden también de que en nuestra página de Salud TV están los números de emergencia que en algún momento usted pueda consultar, así es que saludos cordiales desde Nicaragua. Muy bien, buenos saluditos Rodolfo, muchísimas gracias, pendientes de nuestras redes sociales porque ya por la tarde tendremos este video que nos ha preparado Rodolfo desde Nicaragua. Bueno, ahora bien, recuerden, le hemos estado mencionando y pidiendo su ayuda, tenemos un niño que necesita un trasplante de hígado, recuerde que tenemos que salvar a Axel entre todo y podemos hacerlo, lo vamos a lograr porque estamos a tiempo. Aquí tenemos gorras y camisetas, si usted no desea ayudar, las gorras a 8 dólares cada una, las camisetas a 6 dólares. Si usted quiere ayudar también, este domingo puede disfrutar en familia en una fiesta infantil que se llevará a cabo en las fuentes de Beethoven, ahí habrá inflables, pintacaritas, payaso, así que puede disfrutar en familia y a la vez colaborar con esta causa tan noble como la es que tenemos que salvar a Axel. Recuerden, necesita un trasplante hepático, así que hay muchísimas formas de ayudar a todos los que lleguen y colaboren, se les entregará una medallita de héroe entre otras, así que a disfrutar en familia y a colaborar. Definitivamente es una situación muy dura, muy difícil que está viviendo la familia de Axel y hablando de situaciones difíciles, pues vamos a continuar con nuestros documentales de papás ejemplares. En esta ocasión vamos a conocer la historia de Joel de Jesús, padre de un niño con parálisis cerebral. Veamos. Hola, este, mi nombre es Joel de Jesús y este, tengo un niño, tiene parálisis infantil o parálisis cerebral. Se llama Joel la Dilsson. Pues la verdad que es, este, la noticia fue que, porque como mi esposa cuando fue a tener el niño al hospital, la atención de ella no fue la adecuada. A raíz de eso, pues el niño, este, le previno la enfermedad. Pues el niño cayó en la camilla, se golpeó y a raíz de eso, pues le previno la enfermedad que ahora tiene. Y de allí, pues, del hospital donde lo llevamos, lo mandaron para, para el Blum. En el Blum, este, le diagnosticaron la enfermedad que él tenía. Y este, de allí, pues, fue triste para mí, para ella, porque a pesar como estaba el niño, grave, ya se quedaban unos minutos, minutos que ya no, él no respiraba. Fue duro para nosotros, como padre fue duro. A veces, me sacaban del hospital. Fue, fue momentito duro, que al recordarlos, dan ganas de llorar. Pero a pesar de todo, pidiéndole a Dios, hemos seguido adelante. Porque no es fácil en la vida saber que por una inteligencia médica, un niño sufra lo que sufre. Y le pido, o sea, le, le digo a todos los doctores que ven, este, este, los pacientes que, por favor, los atiendan mejor. Porque es duro, sufre uno como padre y sufren los hijos. Muy bien, bueno, ahí lo tienen. Recuerden que esta es la primera parte de esta historia ejemplar, de estas cápsulas y reportajes que estamos haciendo sobre papás ejemplares por el Día del Padre. Papás ejemplares, hay muchos por ahí afuera. Estos son algunos de los que hemos tenido la oportunidad de conocer. Vámonos a una pausa, ya volvemos. Bueno, buen provecho a usted que almuerza y gracias por permitirnos acompañarle. Este día estamos hablando de hipersexualidad en los niños y vamos a responder las preguntas que tenemos a través del WhatsApp. Veamos la primera de ellas, nos dice Adam. Buenas tardes, ¿pueden aclarar, por favor, qué es la estimulación temprana en niños y niños? Ok, completamente otra cosa. Vamos a ver, Susi. Estimulación temprana es otra cosa. Sí, es otra cosa. Pues la estimulación temprana es ayudarles a que los niños vayan desarrollando todo lo que concierne a su motricidad fina, motricidad gruesa, su área cognitiva, o sea, irles ayudando a cómo ellos pueden ir desarrollando todas estas habilidades que en unos niños pues se retrasa por algún motivo, puede ser por prematurez, puede ser por algún otro tipo de problemitas, pero esto les ayuda a los niños como irse desarrollando más rápidamente, conociendo o aprendiendo todo lo que ellos tienen, sus habilidades. Explotando todo ese potencial que cada niño trae, ¿verdad? Pero esto es una situación completamente diferente a lo que estamos hablando. Tenemos otro comentario también a través del WhatsApp. Nos dice Edwin, lo importante es criar a los hijos según su edad y de lo más sano posible. Definitivamente así es. Muchísimas gracias Edwin. No sé si quisiera comentar algo Gaby, dependiendo, hablando de esto, dependiendo de la madurez de cada niño. Sí, claro. La verdad que como yo ya lo mencionaba, todo eso va a venir de parte de los papás, ¿verdad? La doctora dijo al inicio algo muy interesante y mencionó la imitación. Todos los niños pues tienden a imitar a sus papás o a la persona mayor con la que estén conviviendo, ya sea su hermana, su hermano. Por lo tanto, el niño va a imitar todas las conductas y todo lo que haga. Entonces también cuidado con esto, prestemos atención en frente de los niños qué es lo que vamos a tener de actividades, qué es lo que vamos a hacer para poder evitar este tipo de conductas en ellos. Muy bien, pues fíjate, vamos a leer otro comentario que tenemos en WhatsApp, Gaby, que precisamente creo que menciona lo mismo. Nos dice, buenas tardes, pienso que una forma de hipersexualizar a los niños y niñas es no cuidarse al momento de tener intimidad con la pareja o cambiarse frente a ellos cuando ya tienen cierto entendimiento. Pues despertamos la curiosidad de los niños. Esto nos lo dice Lisette. Muy bien, gracias Lisette. Ahora siempre se recomienda que en todo caso los niños se puede bañar con el papá porque puede de esa forma aprender, pero hasta qué edad podemos hacer eso, Gaby. Yo creo que ya a los cuatro años ya el niño ya se va fijando más. Ya a los cuatro años ya hay que tener cuidado y el niño se va, recordemos que el niño ya está casi pasando por su etapa de conocerse casi todo su cuerpecito, todas sus partes, por lo tanto ya va a saber identificar cuáles son las partes de una mujer, de un hombre, entonces sí hay que tener un poquito más de cuidado al momento de, como lo decía en el mensaje, de cambiarse, de tener intimidad y de ciertas actividades también que se van a realizar. Muy bien, así que mucho cuidado, ojo con eso. Tenemos otro comentario a través de Facebook Live en esta ocasión. Veamos qué nos dice. Tránsito Campos nos dice, tengo un sobrino que a la edad de dos años se tocaba mucho. Ahorita tiene nueve y la mamá la encontró en el baño como masturbándose. Muchísimas gracias, doña Tránsito. O sea, a los nueve años. Creo que todavía no hemos entrado a la edad todavía para hablar de pubertad y de los cambios diferentes para estar hablando de masturbación, Susi, en un niño de nueve años, pero se está tocando mucho. Bueno, a los nueve años ya estamos entrando lo que es a la pubertad, ¿verdad? Pues igual habría que ver con qué frecuencia también lo hacen, ¿verdad? Acordémonos que tal vez ya a esta edad hay más curiosidad, se juntan con niños más grandes, hay que ver, usan mucha tecnología hoy en día. El internet, el internet, entonces hay que tener un poquito ya como un poquito más de alarma, ¿verdad? Ver qué tipo de cosas también son las que un jovencito ya de nueve años está viendo mucho en computadora, en su celular, con quienes se junta, ¿verdad? O sea, puede ser normal hasta cierto punto, pues también, ¿verdad? Puede ser normal, pero sí tiene que estar alerta ya como ir poniendo atención qué es lo que el niño está viendo, con qué personas se está juntando, porque hay niños de nueve años que les gusta andar ya con jóvenes de quince, ¿verdad? De quince, dieciséis años, entonces ya los intereses de alguien de quince, dieciséis años, pues son muy diferentes a un niño de nueve. Bueno, pero aquí yo quisiera pedirle el apoyo también a Rodrigo porque hay algo muy importante y es el hecho de que a estas edades, bueno, a cualquier niño tienen tanta energía y el ocio es la madre de todos los vicios, entonces realmente hay que tener a los niños ocupados, ¿no, Rodrigo? Correcto, y también hoy en día a veces cuando el niño ya no está en la escuela, empezamos a someterlo a que haya ejercicio fuera de casa o lo inscribimos en algún curso de verano, pero la idea, como usted dice, doctor, es mantenerlo ocupado y quemando toda esa energía. También es bien importante revisar la dieta y ver en este caso si el niño tiene un consumo adecuado de azúcares, evitar las bebidas gaseosas, los jugos enlatados y todos aquellos productos, mucho menos el café, ¿verdad? Que el niño no está para tomar café. Limitar todos aquellos alimentos que el niño le pueda crear una hiperactividad o al menos traducir esa hiperactividad en algo positivo que sería en este caso actividad física. Muy bien, así que definitivamente esa es la clave, mantener a los niños ocupados para tratar de no caer en esto que causa además mucha preocupación porque como dijo Susi, ya hemos hablado antes que la masturbación en parte también es el hecho de conocer su cuerpo, no tiene por qué ser algo anormal, pero también para eso están las múltiples actividades en las que podemos incorporar a los niños para evitar el ocio y que se aburran y busquen este tipo de situaciones que hacer. Fíjense que tengo acá en mis notas, me dice, ¿qué puede pasarle a las niñas con la hipersexualidad? Bueno, dice, cuando sea adolescente habrá interiorizado esta forma de vincularse con su entorno, desde lo que puede valer, por cuánto muestra y qué tan deseable es para los hombres hasta qué tanto encaja en la perfección estética, esa etiqueta que teníamos de cuál es el cuerpo perfecto. Esto la puede hacer propensa a pasar por estados tanto ansiosos como depresivos si no lo logra, trastornos alimenticios y todo esto acompañado de un pobre concepto de sí misma y el riesgo de empezar una vida sexual a temprana edad y no acorde a su desarrollo psicobiológico. Justamente lo que tú decías, el hecho de que no logro el cuerpo perfecto, no logro esa, ¿qué sería? Como esa etiqueta, ¿no? La etiqueta que... De que ese es el cuerpo que tengo que tener. Correcto, y estar expuesto al menor a tan temprana edad va a conducir tarde o temprano, doctora, y aquí nos escucha papás, al desarrollo de un trastorno de conducta alimentaria y asociar la comida como algo negativo, esconderse el niño por no querer comer. Y resulta también al revés, ¿verdad? Porque cuando los obligamos a comer frutas y vegetales empezamos, no, es que tenés que comerte el brócoli. O el papá le dice, por ejemplo, no, a mí es que a mí no me gusta la papaya. Entonces ya el niño, como aprendemos observando y el niño ve los hábitos en casa y eso va a traducirse a una mala relación del menor con el alimento y con su cuerpo. Y ahora también hay otro punto importante que tú mencionaste hace poquito. El desarrollo del niño, el niño está desarrollando, su cuerpo se está desarrollando y cómo esto va a influir, por ejemplo, en las piernas de una niña, el uso de usar tacones. ¿Verdad? Entonces, si usa tacones a muy temprana edad, el pie deja de desarrollarse en las niñas a los 16 años. Entonces, si comienzan a usar zapatos inadecuados a temprana edad, pues como puede haber un acortamiento del tendón, por el hecho de estar el pie inclinado, puede haber un acortamiento del tendón, pueden haber varices a temprana edad, el hecho de aparecimiento de juanetes, se deforman los dedos de los pies. Entonces, eso también más adelante va a influir en la apariencia de esta niña. O el uso de pantalones inadecuados, los tronconeros, cómo les van deformando las caderas. Entonces, todo eso también va a influir más adelante en la autoestima de la niña. El pobre autoconcepto, fíjense bien en lo que yo les leí en mis notas, el hecho de ver cuánto valgo según cuánto muestro, o sea, cuánta piel muestro. Por lo tanto, se está valorizando ella misma, o sea, se está dando menos valor al exponerse como, bueno, si enseño más, valgo más, soy más deseable. Bueno, antes de ir a corte, quiero que leamos la otra pregunta y la vamos a responder al volver. ¿Les parece? Nos dice, buenas tardes, estoy viendo el programa. ¿Tiene que ver el acné en un adolescente por no liberar esa energía acumulada? Muchísimas, bueno, dice, creo que Gracia quien escribe. Este es uno de los mitos, ¿verdad? Un mito de que si los niños no se masturban, el acné queda como esta energía, ¿verdad? Pero vamos a responderla al volver. Nos dice, Maritza nos escribía. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Hipersexualidad infantil es el tema del día de hoy. Recuerden, tenemos una encuesta en Twitter, así que vote, ya vamos a estar leyendo los resultados. Y ahorita vamos a leer nuevamente la pregunta que nuestra amiga Maritza nos había dejado. Nos decía, estoy viendo el programa, buenas tardes. Y tiene que ver el acné en un adolescente por no liberar esa energía acumulada. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Maritza por escribirnos. Este es un mito bien arraigado realmente en la población. El hecho que el acné viene siendo energía no eliminada, entonces que lo deben hacer a través de la masturbación. Esto no es real. El acné, pues ya sabemos que es una enfermedad de la piel y que está muy relacionada tanto al estrés como también a la mala alimentación. Rodrigo. Correcto. En este caso estamos hablando del exceso de calorías provenientes de las grasas. Es decir, comer frituras, que el niño solamente pida nachos, que coma papas fritas, que coma todos estos alimentos que sabemos que son altos en calorías, pero calorías, doctora, provenientes de las grasas específicamente. Entonces lo que hay que hacer es reducir. Aparte que son adolescentes, ¿no? Correcto. También están en un periodo en el que hay mayor trabajo, la glándula se va a hacer y por lo tanto tienen acné. Y a eso sumemos el uso del maquillaje, del maquillaje y más exagerado. Una niña adolescente de 15 años no necesita maquillarse. O sea, tienen una belleza natural, un color natural, que entre más maquillaje se van aplicando, ese color natural se va opacando y van apareciendo acné, más si son propensos. O sea, si el papá o la mamá padeció de acné y esta niña se maquilla a muy temprana edad y no tiene una limpieza adecuada de su cara, los poros se tapan y van a comenzar a presentar acné mucho más temprano. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué cuidarse? ¿Para qué más bien no cuidarse en ese aspecto? Muy bien. Tenemos otra pregunta a través de WhatsApp. Veamos en qué nos comentan ahora. Dice, buenas tardes. Mi hijita de 17 años me vio en una ocasión teniendo intimidad con su padre y aunque ya pasaron casi dos años, me siento avergonzada moralmente. Mi pregunta es si eso lo borrará mi hija o la debo llevar a un psicólogo. Ella es bien infantil. Muchísimas gracias. Bueno, amiga, definitivamente que puedo comprender su sentimiento de culpa, pero vamos a ver qué nos dice aquí la experta psicóloga. Pues yo considero que así como que la niña necesite como tratamiento psicológico por esta situación, no. No es trauma tampoco. No, la verdad que los accidentes pueden pasar, un descuido puede suceder también, ¿verdad? Entonces, media vez la niña no esté generando ningún tipo de conducta que haga referencia a lo que ella vio, creo que no habría ningún problema. Simplemente quizás tratar la manera de que no se vuelva a repetir, tener más cuidado en ese sentido y tampoco hacerle ciertas preguntas como para ver si la niña todavía recuerda el suceso, porque entonces sí va a ser que la niña lo recuerde. Y si en todo caso la niña llegara a preguntar qué pasaba, Gaby, o sea, hay una forma, hay que responder dependiendo de la madurez y la edad de la niña también, ¿no? Sí, claro, o sea, yo siempre lo he dicho, no ocultemos nada porque al final es más preferible que los papás tengan una buena explicación según la edad a que otro niño o otra persona venga y explique de una forma que no va a ser la adecuada. Entonces, no tengamos miedo en explicar realmente qué es lo que significa el tener una intimidad con la pareja. Realmente si es los papitos los que están juntos no hay ningún problema, se puede explicar con la mayor normalidad siempre y cuando sean las palabras adecuadas a su edad y la forma de explicación también. Y no darle tanta vuelta ni tanta importancia. Sí, claro. Realmente tiene siete años y ella bien dice, es bien niña, bien infantil, gracias a Dios, así manténgala. Así que no se preocupe. Vamos a ver su mensaje final, Gusto. Bueno, el mensaje final sería, dejemos que los niños pasen por las etapas que tienen que pasar, no le quite la inocencia, no le quite las ganas de que quiera invitar a su mamá, lo puede hacer, pero con límites, ¿verdad? Y nada más, dele mucho amor, apapáchala y déjela jugar. Excelente. Bueno, les comento nuestra encuesta en arrobasaludtvgmb en Twitter, quedó de la siguiente forma, 18% dijo de que sí, se lo permite el maquillaje en las niñas para ocasiones especiales y el 82% dijo no, no es adecuado. Bueno, hay a cada quien juzgue su opinión, la verdad es que felicidades a los que no lo permiten, déjenla vivir. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a todos los que interactuaron. El día de mañana con un tema dedicado a las señoras, mujeres, hablaremos del dolor pélvico crónico. Por hoy que tengan una linda tarde de jueves, que Dios los bendiga. Si deseas evitar casos de hipersexualidad prematura, puedes lograrlo si tienes en cuenta estos consejos. En primer lugar, lo más importante es que no permita que tus hijos salten etapas. Esto significa que hay tiempo para todo y que deben llevar a cabo actividades y rutinas que sean propias a la edad. Hay que tener en cuenta que necesitas proteger a los niños de la omnipresencia del erotismo en todas las esferas de la vida cotidiana. Como siempre, es aconsejable que mantengas una buena comunicación con ellos para prevenir cualquier tipo de comportamiento inapropiado para su edad. También es importante que hables abiertamente sobre la sexualidad. Esto ayuda al pequeño a desarrollar su juicio crítico ante ciertos comportamientos o imágenes. Y anímalos a desarrollar intereses que aprecien sus valores, como el arte o el deporte. Y en la escuela debe proporcionar códigos éticos en educación sexual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!